Cientos de vecinos de Puente Piedra salieron a las calles ayer desde las 6 de la mañana para protestar contra el nuevo peaje de Chillón y bloquearon la vía de la Panamericana Norte, impidiendo el libre tránsito de los vehículos. Juliana Bustamante, representante del colectivo No Alpeaje, pedía que se anule el cobro en el distrito de Puente Piedra. El pueblo salió a decirle a los congresistas, a decirle a los ministros, a decirle al presidente de la República que se pongan los pantalones. De otro lado, el congresista del Frente Amplio, Jorge Castro, pidió que se anule el contrato de la empresa concesionaria y se retire el cobro del peaje en el distrito. Lo que nosotros estamos aquí intercediendo, que se anule el contrato, ya se ha demostrado que Odebrecht es una empresa mafiosa. Castañeda está durmiendo en su escritorio. Susana Villarán está en Miraflores. Nosotros queremos actores políticos, los políticos tenemos que estar aquí dando la cara a la población, porque para eso nos han elegido. Sin embargo, los enfrentamientos se iniciaron cuando los efectivos intentaron desalojar a los protestantes de la calle. La policía, haciendo el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, intentaban repelir los ataques de los manifestantes. Mientras tanto, los protestantes quemaban llantas y reventaban detonantes. Producto del enfrentamiento, los agentes lograron detener a 60 personas, quienes habrían provocado los disturbios. Entre ellos se encontraron 53 hombres, 4 mujeres y 3 menores de edad. Todos ellos fueron conducidos a la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional y posteriormente trasladados a la sede de la Fiscalía de Prevención de Delito de Lima Norte. Finalmente, tras casi 6 horas de enfrentamiento, la policía logró dispersar a los revoltosos. Las autoridades investigan si durante las protestas infiltraron militantes de grupos ligados a Sendero Luminoso.